El fenómeno de los perros actuando como humanos es un tema que ha perturbado a muchas personas, sin embargo existen casos donde no solo tratan de perros, sino de diferentes tipos de animales que están actuando de una manera muy extraña, de una manera fuera de lo común e incluso algo terrorífico. Es por eso que el día de hoy te traigo una recopilación de historias de animales actuando como humanos. Soy Gabriel Jiménez, comenzamos. Hola, mi nombre es Javier y vivo en el estado de Guerrero en México. En el lugar donde vivo se da mucho la crianza de chivos y ganados. Hace unos años me dirigía a una comunidad alejada que queda en medio de unos canales de riego. Iba manejando y ya casi estaba oscureciendo. Fue ahí que ocurrió algo verdaderamente extraño. Pues a lo lejos vi a un par de chivos sentados en la orilla del canal, platicando como si de dos personas se tratase. Estaban sentados con las piernas cruzadas y realizaban gestos con las patas delanteras como si fueran brazos humanos. Como los vi de lejos pensé que eran personas locales. Repito, ya estaba oscureciendo. Pasé al lado de los dos animales que para mi sorpresa brincaron al camino y caminaron en dirección contraria a mi camino. Al momento de presenciar eso me quedé estupefacto. No comprendía qué había pasado. Fue hasta cuando llegué a mi destino que sentí como si abuela recorriera mi espalda. Me dio mucho miedo y terror, pues eso no era algo normal. Hola, mi nombre es Andrés y quiero contarles que soy una persona a la que le gustan mucho los gatos. De hecho, tengo como 14 gatos, pero hace aproximadamente un año mi gato favorito murió y como era mi fiel compañero me dio mucha tristeza. Sin embargo, después de unos días adopté un nuevo gato. Prácticamente lo rescaté, era un gato de la calle. Pero desde que lo vi me trajo paz y un poco de pánico por alguna extraña razón. Así que decidí llamarlo Félix. Desde que fue creciendo, noté hartas cosas raras y sospechosas, ya que por alguna razón no maullaba ni hacía cosas de gatos. Lo más extraño es que cuando mis otros gatos se acercaban a él, siempre salían corriendo o solo salían afuera, pero no sabía por qué se comportaban así. Después de tres meses de tenerlo, noté como por alguna razón me miraba con una mirada bastante extraño, como si quisiera decirme algo. Pasaron los días y una noche cuando estaba en mi cama a punto de dormir, escuché una voz que provenía del patio de mi casa. Después de esa voz, escuché otras más. Me dio mucha curiosidad y me asomé por la ventana y lo que vi fue bastante aterrador. Cuando prendí el flash, vi como todos mis gatos estaban en un círculo perfecto y les brillaban los ojos. Con el miedo, cerré la ventana y me acosté. Me dormí pensando en qué es lo que hacían mis gatos y del por qué actuaban de esa manera. Al día siguiente, cuando fui al lugar donde estaban mis gatos, encontré una perla. No sé cómo llegó ahí, pero lo que sí sé es que desde ese momento mis gatos me miran mucho y de una manera muy extraña. No importa lo que haga, siempre me están mirando. Pero el que más me atemoriza es mi gato Félix, ya que siempre está inquieto y sobre todo siempre está mirándome de una manera muy aterradora. Esto se los conté a varios de mis familiares y amigos, pero no me creen que realmente mis gatos tuvieron una reunión. Recuerdo que cuando tenía 16 años, tenía dos tíos los cuales trabajaban en el rancho. Una vez fui a visitarlos y me pidieron que los ayudara un rato. Yo acepté y me mandaron a darles de comer a los marranos. Recuerdo que eran por ahí de las 4.30 de la tarde. Caminé hacia el corral y llegando casi a los marranos, empecé a escuchar hablar a unas personas sobre algo. No entendía qué decían, pero sí escuchaba voces extrañas. Pensé que eran los trabajadores de mis tíos. Claro que mis tíos tienen trabajadores. Lo extraño es que ninguno duraba más de tres días. Después fui a preguntarle a un tío y le conté lo que había escuchado, a lo que él me dijo que sus trabajadores estaban en otro lugar, por lo que no podría tratarse de ellos. Eso me puso la piel de gallina y sentí un escalofrío que recorría todo mi cuerpo. En ese momento, uno de mis tíos me dijo que me tranquilizara, que eso era algo normal, pues eran varias veces que le decían lo mismo. Después de decirme eso, mi tío fue por su escopeta al corral. Yo lo iba acompañando, pero cuando llegamos, encontramos a un borrego caminando en dos patas y otro que estaba en el piso muerto gracias al otro. Mi tío le disparó al borrego que estaba de pie, luego lo sacamos afuera y lo quemaron vivo. Desde entonces, nunca se volvieron a escuchar voces en ese lugar. Sobre estas historias, dime qué opinas al respecto. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Recuerda que si cuentas con alguna historia de terror, puedes enviármelo a mi Instagram. Me encuentras como Gabriel Investigador Oficial. Gracias por ver el video. Nos vemos. Hasta la próxima. Gabriel Investigador ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina